Este plan estratégico siempre se llamará Plan Zuneli, porque no podemos olvidar. Y este plan de gestión ambiental y de riesgo, ese Plan Zuneli, debe ser una carta de ruta para nosotros comenzar a fortalecer todas las medidas de prevención, de mitigación y de atención oportuna en todos nuestros centros educativos.